Viento en la mañana, yutito del alma, vuela chacarera, sembrando mi esperanza. El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera, levantar sus cosechas. Dentro de los hombres, un sueño germina, con luz verdadera, y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas, pujando la semilla. Y entre la madre, que a todos codija, mira y date cuenta, es el suelo que pisa. Desnudo se nacen, llantos y alegrías, al crecer no pierdas, la esencia de la vida. Presiento un abrazo, donde alguien me espera, gesto de la copla, existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas, pujando la semilla. Aplausos Aplausos Buscando la salamanca, hasta los motel llegué, fui pidiendo para mí, fortuna, fama y poder, la noche envolvió mis sombras, antes del amanecer. Aplausos Un brazo con pluma de oro, cantando me abrió un portal, allí dentro pude ver, los pájaros despertar con su trino, me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy el árbol más viejo, ya existe en este lugar, muchos siglos de raíz, me otorgan la facultad para ser quien te reciba, en ausencia de su país. De dejo se escucha un bombo, eso cree de atardecer pie, desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire hay chacareras que regresan del ayer. De a poco fui conociendo, secreto del socavón, que no hay planta ni elixir, que sirvan para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo, enfermo y creyéndose, cuanto más dañan a Dios, y mueren sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama, la gloria eterna, que alguna vez sucedió, el dinero puede ser, tal vez una condición, la fortuna es el tesoro, que resguarda el corazón. Buscando la Salamanca, hasta lo monte llegué, fui pidiendo para mí, fortuna, fama y poder, la noche volvió mis sombras durante el amanecer.